En los dominios de Uruk reinaba Gilgamesh, un coloso entre los hombres, forjado de la mezcla divina y humana, con la grandeza de dos tercios de Dios y la mortalidad de un tercio mortal. Su presencia es una epifanía de majestuosidad, con una barba resplandeciente y una cabellera que fluye como los campos de trigo en la brisa. Sin embargo, tras este manto de poder y belleza, yace la sombra de la tiranía. Gilgamesh, con mano de hierro, somete a sus súbditos, forzando a los jóvenes a arduos trabajos como siervos, separando a hijos de padres, hijas de madres y desgarrando el vínculo sagrado de los enamorados con el infame derecho de Pernada. Cansados de sufrir los abusos de su rey, los ciudadanos de Uruk alzaron sus voces al cielo, rogando a Anu, el dios celestial, su ayuda. Sus súplicas resonaron en el firmamento, alcanzando los oídos divinos del Señor del cielo. Con majestuosa benevolencia, Anu convocó a su esposa Aruru y le encomendó la tarea de forjar una contraparte de Gilgamesh, un ser capaz de enfrentarse al tirano y traer la ansiada paz a Uruk. Ante esta petición, la diosa creadora Aruru se lavó las manos, cogió arcilla y la arrojó a la estepa. Allí moldeó la arcilla con sus manos y con destreza divina creó al valiente Enkidu, un hombre bestia enorme con todo el cuerpo cubierto de pelo. En las vastas tierras salvajes, Enkidu halló su morada. Convivía con los animales salvajes, con las gacelas pastaba en las hierbas y con las bestias bebía en los ríos. Un buen día en el abrevadero fue visto por un cazador. Al contemplar el tamaño del hombre bestia, el cazador quedó petrificado por el miedo y comprendió que había sido aquel ser quien anteriormente había destruido sus trampas dejando escapar a sus presas. Con el corazón palpitante, el cazador huyó presuroso del lugar, buscando refugio en su hogar. Allí, ante la presencia de su anciano padre, relató con voz temblorosa el encuentro que lo había dejado con el alma estremecida. El padre del cazador le encomendó que se dirigiera a la ciudad de Uruk y pidiera audiencia con el rey Gilgamesh, ya que el único capaz de enfrentarse a la temible bestia era el colosal Gilgamesh. Gilgamesh, curioso por tal relato, convoca a la bella sacerdotisa Shamat para que cautivase al hombre bestia. Así éste rechace a las bestias y traerlo ante él. Shamat marchó junto al cazador en busca de aquel ser misterioso. Durante tres días aguardaron, hasta que al fin divisaron a Enkidu bebiendo a la orilla del río junto a las bestias. Ante la presencia de Enkidu, Shamat despliega su belleza sin temor y el corazón del hombre bestia sucumbe ante sus encantos, pasando seis días y siete noches de pasión desenfrenada. Al regresar con los animales salvajes, las gacelas huyen despavoridas ante la presencia de Enkidu. Shamat le pide a Enkidu que le acompañe a Uruk, donde el fuerte Gilgamesh gobierna como un toro salvaje. A Enkidu le gusta la idea porque anhela tener un amigo y alberga la noble ambición de desafiar a Gilgamesh. Shamat le promete llevarlo ante Gilgamesh, pero que antes tiene que civilizarse y comportarse como un hombre y no una bestia. Aquella noche, mientras Gilgamesh dormía plácidamente, tuvo un sueño premonitorio. Desde los confines del cielo cayó un meteorito y todo Uruk se reunió a su alrededor. Gilgamesh intentó levantarlo, pero, aun con su formidable fuerza, no pudo moverlo. Mientras los nobles besaban sus pies, Gilgamesh abrazó al meteorito, entonces se volvió liviano y con delicadeza lo colocó a los pies de su madre. Al despertar, Gilgamesh corrió a contarle el sueño a su madre, ya que ella todo lo conoce. Su madre le explica que el meteorito representa a un hombre tan formidable como el propio Gilgamesh, un rival contra el que él competirá, uno que acabará siendo un amigo inquebrantable y que ella lo tratará como a su propio hijo. Shamat lleva Enkidu al campamento de unos pastores. Allí prueba por primera vez el pan y la bebida fuerte, una experiencia que despierta sus sentidos. Bajo la guía de Shamat, aprende a vestirse y asearse, abrazando las costumbres de los hombres y comportándose por fin como alguien civilizado. Entre los pastores aprendió a convivir, tomando como suya la labor de centinela, ahuyentando a las bestias salvajes para que los campesinos pudieran pastorear y dormir tranquilos, siendo acogido y apreciado como un miembro más de la comunidad. Tiempo después, Enkidu fue honrado con la invitación a la boda de un pastor que se celebraba en Uruk, y esto lo llenó de alegría. Sin embargo, el día de la boda, Enkidu se entera de que Gilgamesh exigió el derecho de pernada, el cual le permitía yacer con la novia antes que el novio. Esto indignó al valeroso Enkidu y enfurecido se dirigió al encuentro de Gilgamesh. Cuando los dos titanes estuvieron cara a cara, se enzarzaron en un gran combate frente a la cámara nupcial y reverberó por las calles de Uruk hasta llegar a la gran plaza. Su combate resuena con fiereza, haciendo temblar los postes de las puertas y agrietando los fuertes muros de Uruk. Viendo que sus fuerzas eran iguales y que no habría un vencedor, ambos dejaron de luchar, y de aquel enfrentamiento emerge un sentimiento de respeto y amistad entre ambos. Aquella amistad llegó a ser tan fuerte que Gilgamesh consideraría a Enkidu un miembro de su familia. Con un nuevo amigo y compañero de aventuras que iguala su propia fuerza, en Gilgamesh nace la necesidad de buscar la gloria. Gilgamesh le propone a Enkidu viajar al bosque sagrado de los cedros para enfrentarse a su protector, el monstruoso Humbaba. Enkidu intenta disuadir a Gilgamesh, advirtiéndole sobre la colosal fuerza de Humbaba, capaz de detectar a cualquier intruso a cien leguas de distancia. Pero Gilgamesh infunde valor en su corazón y logra convencer a Enkidu. Para tal hazaña, ordenan al armero forjar enormes hachas y espadas, cada una con un peso de siete talentos, capaces de enfrentar cualquier desafío. Durante el viaje, Gilgamesh reza todas las noches al dios Shamash, quien responde con sueños proféticos. Tales sueños son interpretados por Enkidu como augurios de una gran victoria. Recorren en tres días una distancia que para los mortales comunes tomaría un mes y medio, hasta que el bosque de los cedros se muestra ante ellos. Los héroes se adentran en el bosque con determinación y pronto, frente a ellos, apareció Humbaba, un ser de pesadilla con una mirada que podía congelar el alma. Su aliento era fuego, su voz el trueno. El guardián rugió con furia al ver a los intrusos y sus ojos ardían con un odio ancestral. Con determinación, los dos héroes se lanzaron al combate. El rugido de Humbaba resonaba a través del bosque. Humbaba, con la fuerza de un titán, arremetió contra ellos. Pero Gilgamesh y Enkidu eran más rápidos, esquivando los ataques con gran agilidad. Entonces el dios Shamash interviene en el combate y envía trece vientos que azotan como el furor de un titán, cegando a Humbaba y dejándolo indefenso ante los valientes guerreros. Humbaba, al verse derrotado, implora misericordia, ofreciéndose como esclavo al glorioso Gilgamesh. Pero Enkidu convence a Gilgamesh para que acabara con él. Humbaba los maldice profetizando que no llegarían a viejos los dos. Y Gilgamesh, con la ayuda de Enkidu, empuña su arma y secciona la cabeza del gigante. Tras la caída de Humbaba, los guerreros talan el cedro más imponente del bosque, construyen una balsa y regresan a Uruk con la cabeza del coloso caído. Al llegar a Uruk, Gilgamesh se asea en las aguas del río, sin saber que la diosa Ishtar lo observa en la distancia. Ishtar, observando su esplendor, quedó deslumbrada por la imponente belleza de Gilgamesh. Más tarde, la divina Ishtar se presenta ante él y le pide que le conceda su fruto, siendo su esposo. Prometiéndole buena aventura y gloria, intenta seducir al héroe. Pero Gilgamesh, con una mezcla de burla y desafío, la rechaza, recordándole con desdén el cruel destino que habían sufrido todos sus antiguos amantes. Cuando Ishtar escuchó esto, enfureció y ascendió a los cielos, acudiendo a su padre, el dios Anu. Le contó a su padre que había sido insultada por Gilgamesh y le exigió que desatase al toro del cielo contra su ofensor, advirtiendo que, si él se negaba, ella misma derribaría las puertas del inframundo, permitiendo que los muertos devoraran a los vivos. Anu cedió a la petición de Ishtar, entregándole el control del toro del cielo, y ella lo condujo hacia Uruk. En cuanto el toro del cielo pisó la ciudad de Uruk, su primer resoplido estremeció la tierra misma. Con un rugido poderoso, el suelo se partió en dos y cientos de ciudadanos cayeron en el abismo. Gilgamesh y Enkidu corren al encuentro del toro celestial, desatando una batalla titánica. La fuerza de la bestia es colosal, pero nuestros héroes combaten con una fiereza indomable. Toda Uruk tiembla bajo los rugidos ensordecedores del monstruo. Gilgamesh se aferra a los cuernos del toro, mientras Enkidu lo sujeta por la cola, plantando firmemente su pie en los cuartos traseros. Supera a la bestia en fuerza. Gilgamesh, con gran agilidad, se monta sobre el lomo del toro celestial y, con un golpe final, pone fin a la criatura. El corazón de la criatura sería presentado como una ofrenda sagrada al dios Shamash. La diosa Ishtar, desde lo más alto de las murallas de Uruk, contempla cómo celebran la victoria y los maldice. Aquella noche, tras el festejo por la victoria, Enkidu tuvo un sueño premonitorio. En él, los dioses celebraban un consejo divino, discutiendo el destino de los héroes. Anu, el dios supremo, clamaba que, por haber derrotado a Jumbabá y al toro del cielo, los héroes debían ser castigados. Sin embargo, el dios Shamash defendía la inocencia de los héroes, argumentando que actuaron con su ayuda. Pero en un giro decisivo, el dios Enlil proclamó el veredicto final. Solo Enkidu debía perecer. Al despertar, Enkidu corre a los aposentos de Gilgamesh a contarle lo ocurrido. Gilgamesh intenta tranquilizarlo. Le promete clamar a los dioses, ofreciendo oraciones fervientes, esperando así obtener el perdón divino. Al amanecer del siguiente día, Enkidu despertó enfermo y tal situación fue empeorando hasta que la enfermedad lo llevó a postrarlo en el lecho. En la noche sombría, Enkidu despertó con su corazón lleno de amargura, maldiciendo a la sacerdotisa Shamat que lo había arrancado de su vida salvaje, llevándolo a tal destino. De repente, el dios Shamash se manifestó ante él y le recordó los dones que había recibido gracias a ella. Los manjares exquisitos que nunca había probado, las ropas nobles que lo envolvían y, sobre todo, un amigo incomparable. Un amigo que le brindó un lecho de honor y que hizo que los príncipes le besaran los pies. Estas palabras iluminaron el alma de Enkidu. Recordando los gloriosos momentos vividos, su corazón se llenó de gratitud y con humildad bendijo a Shamat por experimentar tales momentos. La enfermedad de Enkidu fue agravándose, pero Gilgamesh no abandonó por un momento el lecho de su fiel amigo. Hasta que al amanecer del dúo décimo día, Enkidu exhaló su último aliento y finalmente pereció. Tras esto, Gilgamesh se sumió en un abismo de dolor. Durante seis días y siete noches, lloró la pérdida de Enkidu, ordenó erigir una gran estatua de oro y lapislázuli en su honor y exigió que todo Uruk llorase la pérdida de su gran amigo. Tras la tragedia, Gilgamesh empezó a temer su propia muerte y vistiendo las pieles de un león, se hizo al desierto en busca de la inmortalidad. Gilgamesh parte en busca de su ancestro Utnapishtim y su esposa, bendecidos con el don de la inmortalidad. Gilgamesh anhelaba que ellos le revelaran el secreto de la vida eterna. Su larga travesía lo condujo hasta el monte Mashu, la montaña mítica donde nacía el sol, cuyas puertas estaban custodiadas por los temibles hombres escorpión. Al contemplar a Gilgamesh, los guardianes se percataron de que no era un hombre ordinario, sino un semidios, por lo cual no mostraron hostilidad y solo preguntaron sobre el propósito de su viaje. Gilgamesh les contó su propósito, pero los hombres escorpión le advirtieron de que ningún hombre había superado el sendero del monte Mashu en que le esperaban doce leguas de absoluta oscuridad. Gilgamesh no se acobardó y exigió que le dejaran pasar. A esto, los hombres escorpión accedieron y le abrieron el paso. Gilgamesh se adentró en el sendero, siendo engullido por la oscuridad más profunda. Durante largo tiempo, atravesó legua tras legua en la penumbra hasta que, finalmente, sus ojos vislumbraron la luz al final del camino. Al salir del sendero, Gilgamesh se encontró con un jardín floreciente de belleza inconmensurable, bordeando el majestuoso mar. En la orilla, una taberna se erguía solitaria, regentada por la tabernera Siduri. Al avistar a Gilgamesh, cubierto con pieles de animales, Siduri creyó que era un bandido y, en su temor, se negó a dejarle entrar. Gilgamesh le explicó quién era él y le narró las épicas hazañas que había logrado junto a su fiel amigo Enkidu. Siduri, escéptica, le dice que Gilgamesh es un rey y un rey no tendría un aspecto tan demacrado. Gilgamesh le cuenta el dolor que refleja su semblante tras la trágica pérdida de su querido amigo y conmovida por tal relato. La tabernera al fin le cree, invitándolo a pasar. Gilgamesh le pregunta a Siduri por el camino para llegar hasta Utnapishtim y ésta le responde que, para llegar hasta él, debe cruzar las aguas de la muerte. Aguas que nadie, excepto el barquero Urshanabi, había cruzado jamás. Siduri intenta disuadir a Gilgamesh para que desista y no sacrifique su vida en vano, pero ante la determinación del héroe, la tabernera le revela el paradero del barquero y Gilgamesh retoma su viaje. Camino al encuentro con el barquero Urshanabi, Gilgamesh se topa con unos gigantes de piedra que bloquean su camino. El valiente Gilgamesh, con una furia indomable, se lanza al combate y tras una ardua batalla, el héroe logra derrotarlos. Finalmente, se encuentra con Urshanabi, el barquero. Gilgamesh le revela sus intenciones y le pide a Urshanabi que lo lleve en su barca a través de las aguas para encontrar a Utnapishtim. El barquero le revela que los únicos seres capaces de ayudarle a cruzar esas aguas eran los gigantes de piedra que acababa de derrotar. Ya que las aguas están envenenadas y una sola gota sobre su piel significaría perecer instantáneamente. Pero Urshanabi encontró una solución. Ordenó a Gilgamesh adentrarse en el bosque y talar árboles para fabricar cientos de pértigas de gran largura para con ellas impulsar su barca. Con las pértigas cargadas en la barca de Urshanabi, emprenden la travesía. Pértiga tras pértiga avanzan hacia el horizonte distante y tras largo tiempo, finalmente divisan la otra orilla. En ese momento, Gilgamesh se da cuenta de que sólo quedaba una pértiga, así que con ingenio usó la última pértiga como mástil y las pieles que vestía como vela. Con la ayuda del viento alcanzaron su destino y finalmente Gilgamesh encontró a Utnapishtim y su esposa. Gilgamesh se extrañó al verlos, ya que no parecía haber nada especial en ellos porque tendrían tales dones seres ordinarios. El héroe desveló su identidad y cada desafío titánico que había superado en su viaje para conocer el secreto que podía darle la inmortalidad y que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier prueba por alcanzar tan sublime destino. Utnapishtim le revela que no hay ningún secreto oculto tras la inmortalidad. Esta eternidad que él y su esposa disfrutan les fue concedida por el poderoso dios Enlil, como recompensa por haber sobrevivido al gran diluvio universal. Tal don es un privilegio reservado exclusivamente a los dioses y sólo ellos lo pueden otorgar. Gilgamesh cae abatido de rodillas al comprender que jamás alcanzaría su ansiada inmortalidad. Al percibir la profunda tristeza en el alma de Gilgamesh, la esposa, conmovida por su incansable búsqueda, decidió compartir con él un secreto de los dioses. Le reveló la existencia de una planta mágica que brotaba en las profundidades del mar. Esta planta espinosa, al ser consumida, tenía el poder de devolver la juventud perdida. Gilgamesh partió sin demora en su búsqueda. Con una pesada roca atada a sus pies, se lanzó al abismo del profundo mar sin un atisbo de vacilación. Se sumergió en las oscuras profundidades hasta que, finalmente, sus ojos divisaron la mágica planta. Con un corte firme, liberó la cuerda que lo ataba a la roca y emergió triunfante, portando en sus manos aquel preciado tesoro. El rey de Uruk emprende su largo y arduo viaje de regreso a casa. En medio del desierto abrasador, encuentra un manantial y se detiene para saciar su sed. Tras refrescarse, se sienta bajo la sombra de un árbol y se queda dormido. Una serpiente, atraída por el aroma de la flor mágica, se desliza furtivamente en la bolsa de Gilgamesh y devora el preciado tesoro. El héroe se percata del infortunio, pero ya es demasiado tarde. La serpiente se escapa, dejando tras de sí su vieja piel. Gilgamesh, abatido, finalmente comprende que no tiene sentido luchar contra el tiempo, aceptando que todo tiene un final. Sin embargo, se da cuenta de que su verdadera inmortalidad reside en sus grandes hazañas y, sobre todo, en la majestuosa y hermosa ciudad de Uruk, cuyos muros y leyendas perdurarán más allá del tiempo mismo.